¿Qué pasa? Está muy bueno ese funk ¿Te trajiste a fiestear? ¿Te traje al salón del automóvil? Yo pensé que con esa música... Estamos dándole un extra a todos nuestros seguidores de Pit Style Se acabó la temporada pero en este momento está pasando algo muy importante en Colombia que pasa una vez cada dos años y es el salón del automóvil En el salón del automóvil tenemos carros, motos y mujeres, ¿pa' qué más? Chancho, el M3 ¡Wow! Máquina ¿Ya la probaste, no? Este es de mis carros favoritos Este carro es cuatro puertas y es lo más práctico que hay Tienes 450 caballos de fuerza y es suficiente para divertirte todo lo que quieras Tracción trasera, lo pones de lado haces lo que quieras con esto y 450 millones de pesos O sea que un caballo de fuerza por un millón de pesos Chancho, el interior de este carro fibra de carbono aquí, fibra de carbono acá el techo es de fibra de carbono fibra de carbono acá No, la silletería, el aroma No, el arte es nuevo Pero es que esto siempre huele a nuevo Es espectacular Caben cuatro personas atrás con piernas porque hay muchos carros que dicen que caben cuatro personas pero los de atrás hay que cortarle las piernas porque no hay donde meterlas Así que es un carro muy cómodo 450 caballos de fuerza ponerlo de lado y no hay nada más divertido que esto ¿Quién quiere el Audi R8? ¿Lo mostramos? Gustavo, estoy feliz, hombre El R4 evolucionó Llegamos al futuro ¿El qué? El R4 El R4, sí No, no, no estamos en Renault estamos en Audi con el R8 Por favor Este es el carro más verrato que tiene Audi ¿Qué chiste de Audi? ¿Pero sabes cuál es la ventaja que tiene? ¿Qué tiene? Que solo caben dos personas Uy, qué notas ¿Para usted y para mí? No, no Tú te vas en el Transmilenio que yo me voy con ella Chancho en el salón del automóvil no solamente tenemos carros pero también tenemos un pabellón dedicado a las motos Ah, qué rico y me imagino que Harley Davidson Power, películas, Terminator 2, ¿no? Olvídate de Terminator Harley Davidson lo que más nos tiene son unas bellísimas modelos encima de las motos Increíble Que no sé con cuál de las tres me quedo ¿Con las cuatro? Las cuatro Nos llevamos las cuatro ¿Motos? Las motos Las motos, obviamente Sí, obviamente, las motos Chancho Honda no solamente son carros también tienen una gran presencia en motos y este año trajeron esta pequeña bestia la Africa Twin Esta moto es la que ha ganado el Paris Dakar múltiples veces Wow Por eso se llama la Africa Twin por el Paris Dakar y esta es la moto y esta es la moto que le hace competencia a la Ducati Multistrada y a la KTM Adventure es como la moto todoterreno la moto que lo hace todo pero cuesta la mitad del precio la Adventure y la KTM están alrededor de los 100 millones de pesos esta moto cuesta alrededor de 60 millones de pesos Chancho te presento un par de amigos Tatal Mejía y Tomás Puerta Mucho gusto Estos son mejores que usted Sí Yo no sé estos manes cómo caminan con los cojones que tienen Los cojones Este señor es a punto de hacer el triple giro en el aire con la moto Mira, va a ser un doble backflip como Travis Pastrana también Y este y este sí a 300 por hora en esas motos Yo voy a 300 por hora pero yo tengo mi casco mi overol anti-flama un carro gigante delante mío que si me la pego pues no me pasa nada donde este señor se la pega a 300 ya hasta ahí llegó Se raspa las orejas por dentro ¿Para cuándo hacen cambio de profesión? Vamos a hacerlo para la segunda temporada de Pitca Uy, primicia Ay, qué pilas O sea, usted hace las cosas de él ¿Vamos a hacer un carro? Ay, ¿y usted qué? Yo hago los youtubers ¿Qué hace él con el carro? Chancho lo más bacano de esta Honda Richline es este compartimiento secreto Ahí nos caben todas las cervezas para el paseo Qué rico pero mejor si no las llevamos a ella Negocia tú eso ¿Y qué más cabe ahí? Si se nos porta mal nuestro ayudante de producción también Eche para allá por portarse mal Tome esa vaina Cuidado lo de escalera Adiós, gracias Vámonos Chancho, esto es Epia Colombia ¿Y qué es Epia Colombia? No tengo ni idea Búscalo en Google Pero vamos Epia Colombia Chancho, ¿tú parla italiano? Hablo mucho italiano Bueno, español, portugués y italiano Es que soy multilingüe Ah, entendí ¿Qué sabes de italiano? Muchas cosas Pizza, lasaña Cannavaro Baggio Cannelloni Kinder, panzerotti Pero hablemos de carros Chancho Maserati Colombia nos trae la Levante Hemos visto un gran incremento En Colombia En todo este tipo De camionetas De lujo Tenemos la Porsche Cayenne Tenemos la Jaguar X-Pace Tenemos la X5 De BMW La X6 Hemos visto que Ya Toyota Se nos quedó Pequeños Para la gente Que quiere Una camioneta De lujo O sea El SUV Ahora Puede ser un carro De estos Así es Toyota sigue siendo El top En 4x4 Creo yo Pero la gente Quiere algo Un poco más Para la ciudad Y esta es la respuesta No y además Levante Con esto ¿Cómo no va a levantar? Chancho La razón por la cual Estoy aquí en el salón Es para estar con Oxiauto Uno de mis patrocinadores Tenemos una activación Muy muy chévere Donde estamos invitando A todo el mundo Que venga Y participe En estos simuladores El que más se acerque A mi tiempo Tiene la opción De ganarse Un millón de pesos Uy ya listo Vamos a partir Deja de perder el tiempo Tú ya probaste en vida real Y no te acercaste ni a 10 Así que sigamos Que tenemos que seguir trabajando Vamos El pobre es robado Lo voy a millarlo a uno Vamos Chao chancho Seguimos nuestro italiano Maravilloso ¿Tú qué quieres? ¿Una pasta poloniesa? Un pene Es un tipo de pasta A lo Alfredo Carbonara Vea yo soy burro Que burro en italiano Es mantequilla Pero para el italiano Por favor Vamos lejemos las palabras Ok Hablemos de carros Tenemos Ferrari Colón De aquí ¿Qué te parece? Maravilloso ¿Se puede costumizar todo? ¿Me decís? Puedes cambiar Absolutamente todo este carro Hacerlo 100% a medida Vas a Ferrari Pides el tono de color Que quieres Pides el tono Del stitching De las costuras De los asientos El color que tú quieras Y en cuatro meses Te lo entregan Lo único que no pueden cambiar Es el logo del caballo Por una cara de cerdo No, el chancho Lo podemos poner Ah, qué vaina Y esto lo tendremos En la segunda temporada De Pitzel Le imagino Vamos a tener Todo este tipo de supercars En la segunda temporada De Pitzel Gracias ¿Y el precio? No preguntemos el precio Es mejor sigamos Ah, bueno Hasta acá Pitzel Chao Muchas gracias por vernos El F-Type de Jaguar Chancho Aparte de ser muy bonito Es el carro Que mejor suena De todo Dios no sé De todo el mundo Me encanta Sí Ruge así Y suena tan bueno Que los vamos a dejar Con imágenes de apoyo Mientras Escuchan cómo suena esta bestia Amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos A este especial De Pitzel El Salón del Automóvil 2016 ¿Qué te parece Chancho? Maravilloso Me voy cargado De cotizaciones Información de los autos Y hasta de los teléfonos De las impulsadoras ¿Así de quién? ¿De quién? No, pues claro Que dije que era para usted Si no, no me daba un pom-pom Vean Tengo a Maritza Giovanna Tengo una vaina de un Jaguar Otra de un Ferrari No, estoy cargadísimo Muy bien, muy bien Vamos a llamarlas de una Para un double date De una Claro, bueno Pero conmigo nunca quieren salir No, pero Tienen hermanos gemelos Igual usted sabe Cómo es la vaina Yo veo siempre como usted Como una rémora Porque esto es el tiburón, ¿no? Que es una rémora La rémora es la que se pega el tiburón Y yo de él Y además para pagar Esa tendencia